Mono Luz Denso Aire, Tierra, todo me conecta Fluyo en la vida aunque no sea perfecta Contra viento y marea porque voy lleno de ideas En un camino a ciega, quiero llegar a la meta Y dime tú, ¿qué deseas? ¿Qué deseas? Esta es mi odisea No sé si es buena idea, si peleamos por amor Ojalá nadie nos vea, desde mis raíces Volar en lo que quise, junto a la perdice Siempre andas pensando en lo que la gente dice Deja de estar triste, deja de estar triste No te compliques más de la cuenta La vida es simple y tú decides si ponerla en venta Cada uno escoges su propia libertad Pero dudo que en esta frenética ciudad la puedas encontrar Que no te creen ideas en tu cabeza De cómo debes ser Confía en tu intuición y lo que el alma expresa Lo que el alma expresa El agua me encausa y el fuego me da la fuerza Para seguir encontrando lo esencial Eso que a la sociedad todavía le pesa Todavía le pesa La inocencia de un niño se refleja en tu mirada Y se manifiesta Cuando te rodeas de naturaleza Cada uno es libre aquí Y hace lo que quiera Piensa, siente, escucha Canta a tu manera Como diente de león Respira, sopla, vuela Cada uno es libre aquí Y hace lo que quiera Piensa, siente, escucha Canta a tu manera Como diente de león Respira, sopla, vuela Respira, sopla, vuela Más vida, más vida Más vida, más vida Más vida, más vida Más, más vida Más vida, más vida Más vida, más vida Respira, más, más vida Más vida, más vida Pira, sopla, vuela Vuela hermano Deidangeru junto a Monoludens